hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar contactos borrados del celular del teléfono contactos que hayan eliminado por accidente y esto lo hacemos de una manera súper fácil súper sencilla yo les quiero mostrar un ejemplo acá tengo todos los contactos si nos vamos hasta la letra b cierto podemos darnos cuenta de que el único contacto que tengo por la letra b es este que dice bernardo paypal a ver si lo pueden observar ahí está es el único contacto que tengo por la letra b de hecho si nos vamos hasta el apartado de arriba a buscar contactos podemos aquí escribir por ejemplo un nombre vamos a poner un nombre como por ejemplo lo brian ok pero realmente el contacto ha sido eliminado y por ende no nos muestra ningún resultado entonces les voy a enseñar en este caso cómo pueden recuperar estos contactos de una manera súper fácil y súper sencilla bueno chicos para poder recuperar los contactos de nuestro teléfono android vamos a utilizar nuestro software llamado old data for android recuerden que este software este programa lo van a tener en la descripción del vídeo para que puedan descargarlo e instalarlo pero es necesario tener una licencia una vez que ustedes hayan registrado la licencia con el programa van a ejecutar un data for android en su computadora bueno chicos ya después de haber ejecutado el programa ok vamos a darle clic a la opción que dice recuperar datos perdidos ok porque esta es la opción que nos va a permitir recuperar los contactos y vamos a conectar nuestro dispositivo nuestro teléfono android a la computadora con el cable usb una vez que el dispositivo esté conectado aquí en la pantalla del teléfono le vamos a dar donde dice transferir fotos ok o transferir información esperamos a que en este caso un data for android vuelva a reconocer el teléfono el dispositivo y vamos a seleccionar la información que deseamos recuperar en este caso vamos a únicamente seleccionar los contactos y le damos clic al botón que dice empezar cuando le demos en empezar en este caso lo que viene siendo un data for android va a enviar una advertencia una notificación a nuestro teléfono aquí vamos a darle donde dice instalar para poder instalar la aplicación y que un data for android detecte de una mejor manera la información automáticamente se va a abrir la aplicación instalada nosotros luego le damos a permitir a permitir a permitir y a permitir en todas las opciones ahora lo que va a ser el programa mientras mantenemos el teléfono conectado y con la aplicación abierta el programa de un data for android lo que va a hacer es obtener toda la información que en este caso serían todos los contactos bueno de nuestro teléfono e incluso aquellos que hayamos perdido eliminado o borrado entonces aquí simplemente esperamos a que la información sea detectada aquí el programa de un data for android va a cargar toda la información y ya a partir de acá pues dejamos el teléfono quieto ok con la aplicación abierta una vez que el análisis haya finalizado o se haya completado nos va a mostrar este mensaje aquí le damos en aceptar y ya acá vamos a tener todos los contactos todos los contactos que nosotros tenemos en nuestro teléfono pero también vamos a poder recuperar aquellos contactos que hemos borrado o eliminado y bueno este programa nos muestra la información por orden alfabético nosotros podemos seleccionar un contacto como éste y en el lado derecho va a aparecer toda la información ok no solamente aparece los contactos que nosotros tenemos sino que también nos muestra los contactos que hayamos perdido o eliminado que si nos vamos hasta la letra b podemos ver que en este caso hemos recuperado este contacto que no lo teníamos y también tenemos en este caso el contacto de brian ok que tampoco lo teníamos el siguiente paso que tenemos que hacer es simplemente seleccionar los contactos que deseamos recuperar y ya una vez seleccionado esos contactos porque también los podemos seleccionar todos pero ya eso depende de sus preferencias le damos clic donde dice recuperar vamos a seleccionar una ruta para guardar los contactos yo voy a seleccionar de ejemplo el escritorio ustedes pueden seleccionar la ruta de su preferencia y va a copiar los contactos le damos clic en aceptar ya podemos cerrar el programa y acá como pueden observar se ha creado una carpeta con el nombre del programa un data for android la podemos abrir la podemos seleccionar y aquí nos va a indicar la fecha de la copia de seguridad luego vamos a darle a la siguiente carpeta device data luego nos vamos hasta el apartado de contacts de contactos y ya luego vamos a abrir este archivo este documento donde vamos a tener toda la información de los contactos seleccionados y bueno ya aquí ejecutado el archivo vamos a poder visualizar el nombre del contacto la compañía el número de teléfono bueno toda la información ok así que pues nada yo el vídeo se los dejo hasta acá realmente espero que les haya gustado como pueden observar el programa funciona de maravilla recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino share español no olviden apoyarnos con un like un me gusta y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal muchas gracias y hasta pronto bye bye